El KM Extra Tirtrack Star Rider Escoviro de Tlaxo. Ovalo de tierra, controlando con el gas, con el acelerador, la derrapada de la moto. Eso en los años 70, 80 y 90 hizo que los pilotos americanos y australianos fueran imbatibles, en cambio de todo el mundo de velocidad. Así se ha concebido y así lo hemos podido disfrutar este Domecoin a la top. Ambientazo, fuera de la pista, en el drop, hasta ocho campeones del mundo y de Europa sobre las dos ruedas. Espectacular y muy activa porque las carreras son muy cortas pero con mucha emoción. Es para el público y es una modalidad diferente que no solemos hacer todos los días, así que bueno, lo practicamos mientras estamos entrenando y muy divertido. Es para el público, es para divertirse, pero los pilotos llevan ADN de competición. Dentro del terreno vimos más de un pique. Es bastante divertido, lo que pasa es que nos picamos hasta las canicas los pilotos. Y hacemos un poco de cachondeo ahí con el pique, pero bueno, al final en la pista va a haber contacto seguro, ya verás. No nos gusta perder ni a esto. A María Herrera no le gustará perder, pero en la primera vuelta su moto no le acompañó. Así saludaban Jan Miller, Kyle Smith, Xavi Simeón o Nico Terol, a los muchos aficionados que a tan solo tres grados se congregaron en Alatoz. Mucha gente de Valencia, viene mucha gente de Alicante, de Murcia, incluso gente de Valencia. Todo un espectáculo este Diltrack a dos ruedas en Alatoz.